Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 40. Cómo hicimos nuestra iglesia y altar en nuestro aposento y una cruz fuera del aposento y lo que más pasamos y hallamos la sala y recámara del tesoro del padre de Montezuma y de cómo tomamos acuerdo de prender al gran Montezuma. Como nuestro capitán Cortés y el fraile de la Merced vieron que Montezuma no tenía voluntad que en el cu de su huichilobos pusiésemos la cruz ni hiciésemos iglesia y porque desde que entramos en aquella ciudad de México cuando se decía misa hacíamos un altar sobre mesas y le tornábamos a quitar acordose que demandásemos a los mayordomos del gran Montezuma albañiles para que nuestro aposento hiciésemos una iglesia y los mayordomos dijeron que se lo harían saber a Montezuma y nuestro capitán envió a decírselo a doña Marina y Juan de Aguilar y con Orteguilla su paje que entendía ya algo la lengua y luego dio licencia y mandó dar todo recaudo. Y en dos días teníamos nuestra iglesia hecha y la Santa Cruz puesta delante de los aposentos y allí se decía misa cada día hasta que se acabó el vino que como Cortés y otros capitanes y el fraile estuvieron malos cuando las guerras de Tlaxcala dieron prisa al vino que teníamos para misas y después se acabó cada día estábamos en la iglesia rezando de rodillas delante del altar e imágenes. Lo uno por lo que éramos obligados a cristianos y buena costumbre y lo otro porque Montezuma y todos sus capitanes lo viesen y se inclinasen a ello y porque viese el adorar y vernos de rodillas delante de la cruz especial cuando tañíamos el ave María. Pues estando que estábamos en aquellos aposentos como somos de tal calidad y todo lo trascendemos y queremos saber cuando mirábamos a dónde mejor y más convenible parte habíamos de hacer el altar dos de nuestros soldados que uno de ellos era carpintero de lo blanco que se decía Alonso Yañez vio en una pared una como señal que había sido puerta y estaba cerrada y muy bien encalada y muñida y como había fama y teníamos relación que en aquel aposento tenía Montezuma el tesoro de su padre Axayaca sospechose que estaría en aquella sala que estaba de pocos días cerrada y encalada y Yañez lo dijo a Juan Velázquez de León y a Francisco de Lugo que eran capitanes y aún deudos míos y Alonso Yañez se allegaba en su compañía como criado y aquellos capitanes se lo dijeron a Cortés y secretamente se abrió la puerta desde que fue abierta y Cortés con ciertos capitanes entraron primero adentro y vieron tanto número de joyas de oro y en planchas y tejuelos muchos y piedras de chalchiguis y otras muy grandes riquezas quedaron elevados y no supieron qué decir de tanta riqueza y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados y lo entramos a ver muy secretamente y desde que yo lo vi digo que me admiré y como en aquel tiempo era mancebo no había visto en mi vida riquezas como aquellas tuve por cierto que en el mundo no se debieran haber otras tantas y acordose por todos nuestros capitanes y soldados que ni por pensamiento se tocase en cosa ninguna de ellas sino que la misma puerta se tornase luego a poner sus piedras y se cerrase y encalase de la manera que la hallamos y que no se hablase en ello porque no lo alcanzase a saber montezuma hasta ver otro tiempo dejemos esto de esta riqueza y digamos que como teníamos tan esforzados capitanes y soldados y de muchos buenos consejos y pareceres y primeramente nuestro señor jesucristo ponía su divina mano en todas nuestras cosas y así lo teníamos por cierto apartaron a Cortés en la iglesia cuatro de nuestros capitanes y juntamente doce soldados de quien él se fiaba y comunicaba y yo era uno de ellos y le dijimos que mirase la red y garlito donde estábamos y la gran fortaleza de aquella ciudad y mirase las puentes y calzadas y las palabras y avisos que por todos los pueblos donde hemos venido nos han dado que había aconsejado el huichilobos a montezuma que nos dejase entrar en su ciudad y que allí nos matarían y que mirase que los corazones de los hombres que son muy mudables en especial en los indios y que no tuviese confianza de la buena voluntad y amor que montezuma nos muestra porque de una hora a otra hora la mudaría cuando se le antojase darnos guerra que con quitarnos la comida o el agua o alzar cualquier puente que no nos podríamos valer y que mire la gran multitud de indios que tiene de guerra en su guarda y que que podríamos nosotros hacer para ofenderlos o para defendernos porque todas las casas tienen en el agua pues socorros de nuestros amigos los de tlaxcala por dónde han de entrar pues es cosa de ponderar todo esto que le decíamos que luego sin más dilación prendiésemos a montezuma si queríamos asegurar nuestras vidas y que no se aguardase para otro día y que mirase que con todo el oro que nos daba montezuma ni el que habíamos visto en el tesoro de su padre axayaca ni con cuánta comida comíamos que todo se nos hacía rejalgar en el cuerpo y que de noche ni de día no dormíamos ni reposábamos con este pensamiento y que si otra cosa algunos de nuestros soldados menos que esto que le decían sintiesen que serían como bestias que no tenían sentido que se están al dulzor del oro no viendo la muerte al ojo y después que esto yo cortés dijo no creáis caballeros que duermo ni estoy en el mismo cuidado que bien me lo habrí sentido más que poder tenemos nosotros para hacer tan grande atrevimiento prender a tan gran señor en sus mismos palacios teniendo sus gentes de guardia y de guerra qué manera o arte se puede tener en quererlo poner por efecto que no se apellide sus guerreros y luego nos combatan y replicaron nuestros capitanes que fue juan velázquez de león y diego de ordaz y gonzalo de sandoval y pero de alvarado que con buenas palabras sacarle de su sala y traerlo a nuestros aposentos y decirle que ha de estar preso que si se altera o diere voces que lo pagará su persona y que si cortés no lo quiere hacer luego que les dé licencia que ellos lo pondrán por la obra y que de dos grandes peligros en que estamos que el mejor y más a propósito es prenderle y no aguardar que nos hubiese guerra que si la comenzaba qué remedio podríamos tener también le dijeron ciertos soldados que nos parecía que los mayordomos de montezuma que servían en darnos bastimentos se desvergonzaban y no los traían cumplidamente como los primeros días y también dos indios tlaxcaltecas nuestros amigos dijeron serenamente a jerónimo de aguilar nuestra lengua que no les parecía bien la voluntad de los mexicanos de dos días atrás por manera que estuvimos platicando en este acuerdo bien una hora si le prenderíamos o no y qué manera teníamos y a nuestro capitán bien se le encajó este postrer consejo y dejábamos lo para otro día que en todo caso le habíamos de prender y aún toda la noche tuvimos rogando a dios que lo encaminase para su santo servicio después de estas pláticas otro día por la mañana vinieron dos indios de tlaxcala y muy secretamente con unas cartas de la villa rica y lo que lo que se contenía en ellas decía que juan de escalante que quedó por algo acil mayor era muerto y seis soldados juntamente con él en una batalla que le dieron los mexicanos y también le mataron el caballo y a muchos indios totonaques que llevó en su compañía y que todos los pueblos de la sierra y cempo al y su sujeto están alterados y no les quieren dar comida ni servir en la fortaleza y que no saben qué se hacer y que como de antes los tenían porteules que ahora han visto aquel desbarate les hacen les hace fieros así los totonaques como los mexicanos y que no les tienen en nada ni saben qué remedio tomar y desde que oímos aquellas nuevas sabe dios cuánto pesar tuvimos todos este fue el primer desbarate que tuvimos en la nueva españa miren los curiosos lectores la adversa fortuna como vuelve rondando quién nos vio entrar en aquella ciudad con tan soleno recibimiento y triunfante y nos teníamos en posesión de ricos con lo que montezuma nos daba cada día así al capitán como a nosotros y haber visto la casa por mí memorada llena de oro y que nos tenían porteules que son ídolos y que todas las batallas vencíamos y era habernos venido tan grandes man que no nos tuviesen en aquella reputación que de antes sino por hombres que podíamos ser vencidos y haber sentido cómo se desvergonzaban contra nosotros en fin de más razones fue acordado que aquel mismo día de una manera o de otra se prendiese a montezuma o morir todo sobre ello y porque para que vean los lectores de la manera que fue esta batalla de juan de escalante y cómo le mataron a él y a los seis soldados y el caballo y los amigos totonakes que llevaba lo quiero aquí declarar antes de la prisión de montezuma por no quedarle atrás porque es menester darlo bien a entender fin del capítulo 40